Yo espero que se vaya limpiando de corrupción, eso es lo que yo espero. En el caso de los jueces, pues nosotros vamos a acudir a la corte, no se van a quedar ahí los casos. Vamos a seguir defendiendo la legalidad. Pues cómo es que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores aprueban una ley como esta y un juez la nulifica. Puede ser que tenga la autonomía, la facultad para hacerlo, pero en un tiempo determinado, de manera transitoria, porque hay otras instancias. Entonces, él tendría la facultad que no tiene de declarar inconstitucional una ley. Eso corresponde a la Suprema Corte y existe para eso un procedimiento. Pues vamos hasta allá. Y si, ya lo dije, sucediera de que en la Corte cancelan esta ley, nos iríamos a una reforma constitucional. Ahora sí, a todo. Porque esta ley es nada más quitarle las aristas más filosas al esquema de privatización. La reforma energética contiene muchísimas otras cosas que consideramos nocivas para el interés público. Pero hicimos el compromiso. No vamos a llevar a cabo esas reformas a la Constitución. Vamos a arreglar. Porque con esta ley, Iberdrola va a mantener sus contratos. No se les está cancelando el contrato. Lo único es revisar el contrato, quitarle los excesos, todo lo que nosotros consideramos es un robo y que tengan ganancias razonables y que puedan hacer negocios. ¿Esta contrarreforma es pasando a las elecciones de darse? Sí, una vez que se termine con este proceso, que no concluye. Entonces, cuando ya la Corte, que es última instancia, resuelva, pues nosotros vamos también en uso de nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones.